Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. En los micrófonos me acompañan Slich Pia Chica y Marlin Balmaceda. Hoy es martes 4 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias. Organizaciones nicaragüenses de derechos humanos denunciaron la detención arbitraria, incomunicación y destierro impuestos por el régimen de Daniel Ortega en contra de familiares de opositores y trabajadores del diario La Prensa, quienes recientemente fueron acusados de diversos delitos tras varios días de permanecer bajo secuestro. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos indicó que son personas inocentes, sustraídas de sus hogares, convertidas en rehenes o obligadas a huir, lo cual es una realidad cruel cuya magnitud no la revelan las cifras publicadas. Se trata de 17 personas que fueron acusadas de presunto menoscabo a la integridad nacional, traición a la patria y noticias falsas entre ellas, cinco familiares de perseguidos políticos, cuatro trabajadores del medio de comunicación y cuatro opositores con orden de captura. El acusado Javier Álvarez Zamora, quien es procesado en ausencia, dijo desde el exilio que el régimen lo amenazó con encarcelar a sus parientes si él no se entregaba. La dictadura decidió desquitarse con su esposa e hija y otros familiares que permanecían en un nimbo legal en las celdas del Nuevo Chipote en Managua. Para el CENIT no basta la denuncia pública, por lo que urgió desarrollar nuevos mecanismos de defensa a los derechos humanos en el país. Por su parte, los abogados del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más calificaron de infames estas acusaciones por violar los derechos y garantías constitucionales en presuntas audiencias sin la publicidad establecida para los procesos penales. Los defensores repudiaron en particular la acusación en contra de 13 opositores y sus parientes. El abogado Carlos Cuadamus, integrante de la organización, nos brindó los detalles de las anomalías. Desde el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudiamos estas acusaciones en contra de 13 nicaragüenses que son actualmente personas presas políticas. Estas acusaciones son totalmente infundadas porque fueron presentadas sobre delitos que fueron absolutamente fabricados. Actualmente el delito de menoscabo a la integridad nacional es imposible concebirlo. Nicaragua actualmente no se encuentra en guerra con ningún otro país que vaya a disminuir el territorio o a ceder territorio o la independencia hacia otros países. Lo que existe actualmente en Nicaragua es un estado de excepción, un estado de excepción policial en donde el estado de Nicaragua no respeta los derechos y garantías fundamentales y constitucionales de la ciudadanía nicaragüense. De igual manera el delito de propagación de noticias falsas es una... este delito, esta tipificación establecida mediante reformas penales violan la constitución política por cuanto toda la ciudadanía nicaragüense tiene libertad de pensamiento, libertad de opinión, inclusive de participación de los asuntos públicos, lo que no constituye de ninguna manera un delito. Cabe señalar que estas acusaciones también fueron presentadas en un entorno, en un contexto en donde los derechos y garantías al debido proceso en materia penal fueron irrespetadas para todas las personas. Es decir, las personas... la acusación fue presentada con más de 15 días después de que fueron detenidas y detenidas en allanamientos ilegales donde no hubo órdenes judiciales y de igual manera estos allanamientos fueron practicados, varios de ellos en horas no habilitadas por la ley, así como el uso de extrema violencia contra las personas, contra niños, niñas y familiares que se encontraban en el domicilio de las personas que fueron... en el domicilio de las personas que fueron allanadas. De igual manera, estas personas acusadas son familiares. Algunos son familiares de personas que han tenido amplia participación política y lo que evidencia que es un acto más de persecución, de criminalización en contra de la ciudadanía nicaragüense que ejerce derecho. Por estas razones, desde el colectivo exigimos sean puestas inmediatamente en libertad, toda vez que estas acusaciones violentan la constitución política, violentan la garantía al debido proceso en materia penal, por lo que estas acusaciones deben ser estimadas de inmediato. Asimismo, exigimos libertad para todas las personas presas políticas y el cese de la represión. El experto en administración de justicia, Yader Morazán, reveló que los cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un laico de la diócesis de Madagalpa, allegados a Monseñor Rolando Álvarez, fueron acusados por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio de la sociedad y el estado de Nicaragua. Los religiosos fueron llevados bajo secretismo a una audiencia preliminar el día 22 de septiembre ante la jueza sandinista Nalia Nadeza Úbeda Obando, pero los cargos permanecían sin ser presentados públicamente hasta ahora. Morazán también reveló que en el caso participa el fiscal Manuel de Jesús Rugama, quien según reportes es un ex policía y fue el encargado de acusar anteriormente al sacerdote de Mulucucu. Este fiscal pidió a la jueza que se declarara la tramitación compleja porque supuestamente la policía sigue investigando. La jueza por su parte decidió asignarles defensores públicos a los religiosos. Los nuevos religiosos perseguidos por la dictadura son los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios, José Luis Díaz, el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Darwin Leyva y Melquín Centeno y el camarógrafo de la diócesis Sergio Cárdenas Flores. Todos ellos fueron sustraídos de la Curia Episcopal de Matagalpa el 19 de agosto, donde se encontraban retenidos por la policía junto a Monseñor Álvarez. Desde entonces se encuentran cautivos en el Nuevo Chipote, en Managua. Yo puntualicé ahí cuáles eran las anomalías. Creo que la más relevante es el hecho de que se le celebre audiencia a alguien de forma clandestina, puertas cerradas y con una defensa impuesta, por un lado. Por otro lado, hay una acusación totalmente ambigua en la que no se especifica el modo, tiempo y lugar en cómo supuestamente se convirtieron los ilícitos que se le importan a cada uno de ellos, y cuáles fueron su participación en los hechos que tampoco queda muy claro cuáles son los hechos delictivos que se le están acreeditando. Otro elemento importante, y creo que no se puede derrotar un mérito de ese elemento, es que ni las defensas atacaron la incompetencia de jurisdicción del juez, porque por lo que los hechos sucedieron en Matagalpa supuestamente, los acusados los trajeron de suja natural, y la jueza no justifica, o sea, no fundamenta a profundidad que por qué ella está conociendo esa causa. Únicamente se limitó a decir que los actos investigativos se realizaron en Managua y que por esa razón ella era competente. Pero esa no es una razón jurídica. Esa no es una razón jurídica. Es una arbitrariedad, porque lo que hace una resolución válida es el fundamento. Si una resolución no está fundamentada, es una decisión ilegal. Otra de las cosas importantes es que, primero, el fiscal le pide la tramitación compleja de la causa. La tramitación compleja, como la misma palabra lo dice, corresponde a trámites que por la naturaleza del delito que se está acusando, es complejo la forma en cómo se tramita y el proceso requiere de más tiempo. Por ejemplo, un caso del crimen organizado, y por eso es que la ley de tramitación, la ley que establece la tramitación compleja corresponde a los delitos propios del crimen organizado o del crimen organizado, pero este delito no es un delito que pertenezca al crimen organizado. Por consiguiente, es ilegal cualquier decisión que se considere tramitación compleja. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto duplica los términos. Duplica los términos para conocer y resolver después. Los procesos van a ser más largos. Y, por otro lado, es contradictorio que no hayan solicitado así, porque ellos les habían realizado una audiencia, ¿te acordás?, una audiencia de ampliación de términos de pruebas. Y, por consiguiente, la naturaleza de esa audiencia es que ellos olvidan en esa audiencia el tiempo para extenderse. Es decir, ¿cómo vas a pedir más tiempo sobre más tiempo? No sé si me voy a entender el punto. Ya había dicho la audiencia que precisamente esa es la lógica de esa audiencia. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La vocera del régimen Rosario Murillo arremetió contra los Países Bajos señalándolos de sostener sus riquezas sobre sangre, esclavitud y crímenes de lesa humanidad. Murillo atacó al país europeo por cancelar el financiamiento a un proyecto de hospital regional en el Caribe Norte del país. En 2018, el discurso violento de la esposa de Daniel Ortega es lanzado días después que la dictadura de Nicaragua rompiera las relaciones diplomáticas con esta nación, tras acusarlas de mantener una posición injerencista. Asesinos, eso es lo que son. Crímenes de lesa humanidad. Corre, sangre, cargan sobre sus cabezas que no piensan y sobre sus pechos que no sienten porque no tienen capacidad para sentir. Es esa miseria que todavía les caracteriza. Un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más registró 150 casos de torturas desde 2019 hasta octubre de 2022 perpetradas por el régimen de Daniel Ortega. El documento destaca la práctica de la tortura blanca en las cárceles del país, en las que los presos políticos sufren aislamiento, incomunicación, escasez de alimentos, la negación de recibir materiales de lectura y la falta de regulación de visitas familiares. El eurodiputado Javier Nart insistió en su solicitud de poder visitar a Dora María Telles en la cárcel. En una misiva enviada a Irana Venerio Fernández, embajadora de Nicaragua ante la Unión Europea, el parlamentario le pide a la delegada de Daniel Ortega su deseo de ver a la excomandante guerrillera y a sus otros heroicos compañeros de lucha encarcelados por el régimen. Nart se declaró orgulloso de haber sido partícipe de esa lucha contra Somoza y haber compartido armas con Dora María Telles, de quien destacó fue ministra de Salud y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista MRS, actual Unión Democrática Renovadora UNAMOS. Y en esta ocasión le solicitó a las autoridades nicaragüenses que las condiciones de prisión de Dora María Telles sean por lo menos las correspondientes a los mínimos estándares de la comunidad internacional que se dice civilizada. El nuevo embajador de Colombia y Nicaragua, León Freddy Muñoz, tomó posesión de su cargo tras continuas tensiones diplomáticas entre ambos países. La información fue confirmada por el mismo embajador a través de su cuenta en Twitter. La publicación compartió fotos y escribió que seguirá trabajando con dedicación y hoy, especialmente en pro de una hermandad entre ambos países. Colombia había mantenido un stand-by la designación de un embajador en Managua después de las ilegítimas reelecciones presidenciales que se realizaron en su posesión como congresista, ya que ha denunciado clanes políticos como Luis Suárez Mira e incluso a un alcalde que resultó condenado. El régimen de Nicaragua oficializó la creación de la Ley del Teatro Nacional Rubén Darío, que otorga al director el ranco de ministro y lo deja bajo control del Ejecutivo. El director será nombrado por el presidente de la República y contará con subdirectores que serán nombrados por el propio director. La ley establece que el teatro no podrá ser usado para actividades que, según Daniel Ortega, despirtúen la finalidad para la cual ha sido creado. Aquí termina el episodio de este martes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com También puedes suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66. En Twitter nos encuentra como arrobaarticulos66nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!